Video patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bueno, vamos a ver, mazo de ratones, rojo-blanco, boros agresivo, por tanto, mazo que ya jugamos cuando salió la colección, en esos primeros días ya traje un mazo de ratones, pero aquí tenemos una versión más pulida, mejorada y que está obteniendo buenos resultados en algunos eventos, en algunos torneos. Tenemos un par de copias de Mabel, que es la criatura legendaria por excelencia del mazo, heredera de Petriyama, me acuerdo que cuando la jugué por primera vez este mazo, no sé si llevaba tres o incluso las cuatro copias de Mabel. Esta versión baja a dos copias para darle prioridad a otras cartas que resultan ser más importantes, más eficientes, ¿no? Por 3-1-3-3, más 1-1 a los otros ratones, cuando entra, crea un equipo legendario que da más 1-1, vigilancia, rayar y prisa y se equipa por dos. Es pura ventaja de cartas porque es un 2-1, pero es legendaria y por eso el conteo de copias baja a únicamente dos, ¿no? Luego tenemos otro dopador, por cierto, el mazo lleva tres copias de Busca Misiones de Bajis, que lo ven aquí junto a Mabel porque Mabel da más 1-1 a los otros ratones y la Busca Misiones de Bajis también, aunque no es ratón, también le da más 1-1 a los otros ratones, además de arte es adivinar uno siempre que entre en juego algún ratón bajo tu control. Bien, luego, el resto de ratones, realmente la mayoría de ellos también dopan a otras criaturas o se dopan a sí mismos. Quizás la mayor estrella del mazo sea el ratón multiarmado, que, bueno, tiene que criar dos, pero eso es lo de menos. Lo juegas en el segundo turno y ya le va a dar arrollar o dañar dos veces a una criatura al comienzo del combate, ¿no? Y eso es muy bueno porque cualquier criaturita pequeña, al dañar dos veces, se convierte en un monstruo peligroso. El ratón multiarmado es una de mis cartas favoritas de esta colección y lo hemos jugado bastante en mazos rojos agresivos. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Criaturas así que crezcan o que hagan crecer a otras. Pues, por ejemplo, tenemos la espadachina floridiestra, si la haces objetivo, es decir, con valentía más 1-0 a los otros ratones la primera vez cada turno. Esta criatura no me gusta especialmente, no me enloquece, ¿vale? Es cierto que luego por 3 de maná es un 2 por 1, pero esta es de las criaturas que menos me gusta del mazo. Luego tenemos el ratón con mucho morro, que es un león de la sabana, que jugado como aventura, pues deja un más 1-1 hasta el final de turno y que no pasa bloqueado por criaturas de fuerza 3 o más, así que es un pequeño extra de coste 1. Y seguramente la mejor carta de coste 1 de la colección, el héroe de la llama del corazón, que bueno, ya hemos visto tantas veces esta carta, ya la hemos jugado tantas veces que no hace falta que la explique mucho, ¿no? Va a crecer de forma natural siempre que le hagas objetivo con esos contadores más 1-1 y cuando muera le hace un montón de daño al oponente. Bueno, tanto daño como fuerza tenga. La idea es dopar esto y que se muera. Quieres que se muera, de hecho, en el momento adecuado. Bueno, en criaturas de coste 2 tenemos la guardia de las ortigas, que es un ratón muy valiente, por 2 es un 3-1 con valentía, gana más 0 o más 2 cuando le haces objetivo y lo puedes usar para distribuir artefactos o encantamientos. Pensad una cosa, ¿cuántos artefactos buenos o encantamientos buenos hay en el formato? Para empezar, encantamiento bueno, confinamiento temporal. Así que si el rival jugas un confinamiento temporal y tienes esto en mesa, si te sobra un maná, en respuesta lo sacrificas, rompes el confinamiento y no se llevaría nada el confinamiento. Por poner un ejemplo, ¿vale? Por eso se lleva. Tenemos también las 4 copias de la guerrera de la flamánima, que es ventaja de cartas, destreza, prisa, un 2-2 por 2. La verdad es que la carta es brutal, de las mejores cartas de la colección también. Y tenemos el ratón de combate rabioso, que ya lo teníamos de las tierras salvajes del rey en estándard y que veía algo de juego en mazos rojos agresivos. Pues bueno, más razón aún para que vea juego en un mazo de ratones. Te cuesta no menos lanzar el segundo hechizo y luego tiene celebración. Es decir, si entran dos permanentes en mesa que no sean tierra, bajo tu control, le da más 1-1 a una criatura hasta el final del turno. Es eso. Hace que puedas hacer dobles jugadas en un mismo turno más fácilmente, además de dopar criaturas, ¿no? Bien, y ya está. Ya hemos dicho todas las criaturas del mazo. ¿Qué es lo demás que lleva el mazo? Dopadores que hacen objetivo a tus criaturas o trucos que hacen objetivo a tus criaturas. Por ejemplo, dopadores. Poder de los mansos, más 1-0, arrollar, robas carta. Perfecta. Perfecta para este mazo. Brutal. Para hacer objetivo a cualquiera de tus criaturas. Furia monstruosa. Siempre bueno. O sea, es mucha pegada por un solo manar rojo. Y hace objetivo. Quieres hacer objetivo a la guerrera para que se dispare su habilidad de valentía y exiles la carta del top y la puedas jugar. Quieres tirarle furia monstruosa al héroe de la llama del corazón porque si muere va a hacer todavía más daño. A la espada china para que dé más 1-0 a todos los ratones que controlas. Incluida ella, por cierto, que antes creo que he dicho que a los otros, pero no es a los otros, es a todos los ratones en mesa. Bueno, cualquier ratón prácticamente que hagas objetivo en este mazo te va a salir rentable, ¿no? Y luego tenemos también la huida de Loran que es protectora. O sea, simplemente da indestructible y antimaleficio, artefacto, criatura por un solo manar blanco y adivina uno. Una pequeña protección para tus criaturas. Y luego tenemos mordisco incisivo que le da más 1-0 a una criatura que tú controles. A ver, cede instantáneo, ¿eh? Por 2 de maná. Y pega un mordisco. O sea, hechizo tipo mordisco. Tu criatura hace daño a otra. Entonces, entre el más 1-0 que hace objetivo y que posiblemente mates una criatura del rival es una jugada muy buena. Una carta también que no se ha visto apenas jugar en estándar. El limitado es muy buena, de las mejores cartas para formato limitado, lógicamente, de la colección. Pero en estándar no la he visto todavía más que en este mazo. Y vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Luego las tierras típicas, rojas blancas para un mazo boros. Y cavernas de ánimas, nombrando ratoncito para poder jugar todo de forma incontrarestable. Vamos a ver qué tal va el mazo. Sí, la del espadachín a mí es la carta que menos me gusta del mazo. Porque la he probado y es difícil sacarle mucho partido. Encima está limitada a una vez por turno, ¿no? Vale, sale el rival. Tenemos una mano muy buena. Turno 1, turno 2, ropadores. Lo tenemos todo, ¿no? Básicamente, entonces, nos la vamos a quedar. Salimos con el héroe de la llama del corazón. Y el rival sale con blanco verde. Blanco verde, pero tierra girada. Tierra girada, que me hace pensar que va a ser una domain. Un mazo de cinco colores, probablemente. No creo que sea mazo de conejos, por cierto. Qué bonita se ve esta tierra. Blanco verde girado, verde azul girado. Es una domain de cinco colores, posiblemente, el mazo del oponente. No sé muy bien cómo hacer esto. Voy a robar carta antes de jugar el espadachín floridiestra este. No nos ha salido muy bien la jugada, la verdad. Y podríamos... Esto no se puede jugar la parte de aventura, ¿vale? Si lo estáis pensando. Bueno, pegamos de tres para empezar. Quería robar carta a ver si encontrábamos la tercera tierra. Cornucopia antigua, ¿vale? Siguiente turno aquí el oponente puede tener cinco de maná. Podríamos hacer el dopador, no? Pero mira, voy a hacer la Mabel. Si el rival tira caída solar, que puede hacerlo, ¿eh? Puede hacer tierra enderezada, caída solar. Nos mata todo. Podríamos hacer guerrera flamánima más ratón o algo así. Juega tierra girada, así que no hay caída solar este turno. Y le quedan 12 puntos de vida, ¿eh? Pegamos mucho el siguiente turno. Nosotros pegamos muchísimo. Quizás podríamos hacer el ratón sobre la espadachina floridiestra el siguiente turno. Ouch, confinamiento temporal, claro. También lleva confinamiento temporal. Esta carta es absurda, ¿eh? La cornucopia. Oye, el rival es un pijín. Tiene las cartas súper bonitas, ¿eh? Fijaos, las tierras son muy bonitas los diseños alternativos. Vale, vamos con esto. No tendría que haber jugado tierra, ¿verdad? No tendría que haber jugado tierra por si acaso. Bueno, ya está hecho. Se nos va esa Mabel. Mi plan, mi plan el siguiente turno es jugar otra guerrera de la flamánima. Vale, aquí se queda con 5 puntos de vida. O sea, si tira caída solar, vamos a tenerlo muy complicado. Pero bueno, al menos tenemos doble jugada otra vez para el siguiente turno. Si no tiene caída solar ha perdido. Tiene explosión inoportuna. O sea, que gana dos vidas. Nos mata todas las caderas que tenemos en mesa. Qué duro. Oye, pues es la segunda vez que me encuentro domain, mazo dominio, con explosión inoportuna. La jugué hace poco. Yo jugué mazo domain, como el que está jugando el oponente hace poco. Y no llevaba explosión inoportuna. Y va muy bien con explosión inoportuna. Me ayuda mucho. Vale, se ha descartado inmovilización. Vigía de ennazima. Bueno, pues no tenemos mucha más opción. Simplemente atacar en la medida de lo posible. Juego los dos hechizos. O sea, los dos permanentes. Para darle más uno, más uno a la carrera. Oye, hemos tenido suerte. Tenemos la mesa de nuevo. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué hago? Juego la tierra. Y juego esto. Si tira otro removal masivo, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero esta, si no la jugaba ahora, la íbamos a perder. O sea, que hemos incluso... No me he dado cuenta de que el más uno, más uno, hacía objetivo aquí. Pero si es que solo ha tirado removals. Solo ha tirado removals masivos. Lo único que ha tirado. Qué pesado. Y sube a seis vidas porque es otra vez doble color. A ver de qué se descarta. Se ha descartado otra explosión inoportuna, ¿verdad? Y la cornucopia. Ya es... Es casi imposible que ganemos esta partida. O sea, tendríamos que topdeckearnos. Ahora una furia monstruosa. Sube a siete. Vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos. A lo mejor él no tiene nada, pero es que yo tampoco tengo nada. Salimos nosotros. La mano es bastante, bastante, bastante buena. Hay demasiado removal masivo. Nunca ha habido tanto en Magic. Y en estos últimos tres, sobre todo estos últimos tres años. Es que es absurdo, ¿no? Hay demasiado, ¿no? Hay muchísimo. Una cantidad que no parece normal, ¿no? La cantidad de removals masivos que hay en Magic actualmente. Siempre ha habido, pero ha habido uno como mucho. La ira de ellos, ya está. Pero es que ahora es tan, tan pesado. A ver si no tiene de estrizar. Tiene de estrizar porque se ha parado la prioridad. Así que... Vale, no pasa nada. Esto pega tres con el mordisco. Vale. Golgari Midrange nos quita el mordisco, obviamente. Porque si no, no tendríamos el mortero con el propio mordisco. No le viene bien al oponente. Y en esta partida nos hemos ya... Bueno. Bueno, no es mal robo. Algo es algo. Lo que no sé es si meterle la furia monstruosa a esta espada china o es demasiado forzado. No lo voy a jugar, ¿vale? No voy a jugar la furia monstruosa a esto. Así porque sí, ¿no? No tiene mucho sentido. Es demasiado forzado. A lo mejor robamos algún... O sea, más adelante quizás sea más inteligente jugar la furia monstruosa de otra manera, ¿no? Sí, también es cierto, como dice Sergio Casa en el chat, que no solamente la cantidad de efectos ira de dios, sino también la facilidad para tener los cinco colores, ¿no? En mesa. Pero bueno, eso no quita que los mazos monoblancos o blancos azules vayan a tener sus iras de dios. Entonces, la fijación de mana tan buena que hay es cierto que ayuda a los mazos de control, pero bueno, tampoco es tan determinante... Bueno, sí que es determinante en cómo es el metajuego, eso sí que es cierto. Así que ya veremos. Lenincant, buenas noches, bienvenido. Aquí el rival se ha quedado AFK porque no hay ninguna decisión que pueda tomar. No tendría sentido bloquear, sencillamente. Vale, no sé si se le ha acabado el tiempo. Yo creo que se ha pasado el tiempo, ¿no? Que no ha sido él el que ha aceptado. Creo que ha perdido la conexión. O se ha ido, simplemente, ¿no? Pero no está delante de las cartas ahora mismo, no está delante de la pantalla. Así que nada, esta partida no vale mucho. Paul Queen, muchas gracias, bienvenido. Y Wilson Becerra ya sabe lo que tienes que hacer. Montarte la mono blue tempo que es gratis, free to play, y vuelves a jugar un poquito. Y ya decides si te enganchas otra vez al juego o no. Magic es lo que tiene. Es difícil estar siempre metido en el juego, ¿verdad? Porque es un juego mentalmente muy exigente. Y cansa, cansa, pero no porque el juego aburra, sino porque exige mucho, ¿no? Magic exige muchísimo. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Magic exige más que ningún otro juego. Te borra la cabeza. Vale, parece que se le ha pasado otra vez la periodo al oponente. Nosotros no robamos nada más que Kakota. Ah, bueno, pero mira, esto está bien. Está bien porque ahora... Claro, la aldea roca-pared sí que es buena con la espada china floridista. Esos más unos más ceros, ahí sí que se van a notar. Nada, pero el rival no está. Así que bueno, esta partida nos la hemos llevado injustamente. Yo creo que perdíamos, seguro. O sea, si lo hubiese jugado Tierra Removal o Liliana o algo así, Tierra Sealdred, estábamos muertísimos. Sí, está claro que para entrar en Magic hay que entrar con dinero. Pero si empiezas de cero hay que entrar con dinero. Y si no, tienes que llevar muchos años acumulando comodines, jugando únicamente tus macitos habituales, jugando siempre tus misiones diarias, tus misiones semanales, ahorrando oro, gemas, comodines, etc. Porque si no, tienes que entrar con mucho dinero por delante. Ahora mismo quien entra en estándar de cero, no sé cuánto dinero tiene que meter, pero para tener un par de mazos así completos, buenos, no sé, una locura de dinero. Bueno, vamos a ver, turno 1, turno 2, bichos, dotador. No es una buena mano, pero tampoco es un Muleon. Vamos a ver con qué va el oponente. Llanura, vale, tinta mal, huele que apesta a Mono White de control, que se está jugando muchísimo. O sea, últimamente casi todas las partidas que juego son contramazos de control. O sea, está el metajuego en Magic en Ana, loquísimo. Verde, blanco. Qué raro, ¿verdad? Vamos a meter este y le hacemos objetivo y le damos dañar dos veces y más uno, más cero, pues pega cuatro. No está mal. El ratón multiarmado es muy importante con, por ejemplo, guerrera de las plagas animadas y cosas de ese estilo. Vale, es otra domain, es una domain de cinco colores. Así que él depende muchísimo de robarse ahora, de jugar ahora un confinamiento temporal y si no luego ya en el quinto turno o cuarto turno poder tirar la caída solar y matarnos todo. Estoy pensando hacer furia monstruosa ya, a lo loco. No tenemos, por cierto, más que un maná. El problema de esta mano es que puede tirar una caída solar el siguiente turno del rival, así que mira. Lo voy a hacer ya. Dañar dos veces, es que pegamos un frío aquí, qué barbaridad. Si llegamos a tener maná, para tirar otra furia monstruosa, pero no teníamos porque esto solamente es para criaturas, lo habríamos dejado con dos puntos de vida. A ver si robamos tierra y podemos hacer guerrera de la flamánima más furia monstruosa que también sería letal. Bueno, no, sí sería letal, sí. Uy, esta no me la esperaba. Somos siete puntos de vida. A ver, tierra de turno. Esto pegaría tres y tres seis, no sería suficiente. No, pegaría cinco de hecho. No hay mucha más opción. Vamos con todo, atacamos y a ver qué hace el oponente. Es lo que hay que hacer, hay que jugar la guerrera, el bloquea, gana vidas. Nada, estamos lejísimos de ganar esta partida ahora mismo. Lo voy a hacer para matar al arcángel. Es que si no, no lo matamos. No, pero pierde una ficha, ¿vale? O sea, este ratón se muere. Ese ratón se moría. Y se queda con cinco vidas igualmente. Es lo que había, yo creo. Yo creo que es lo que había que hacer. Había que quitarse esto del medio, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es no quitarlo del medio. Vale, busca tierra, sube a ocho vidas. Estamos lejos todavía, pero si no mata a este ratoncito y le tiramos la furia monstruosa y sale algo bueno con ella. Vale, gana atrás. Sube a once, madre mía. Cómo nos ha hundido en la miseria. Acaba de ganar seis vidas y ha cambiado completamente la partida. Este robo es muy, pero que muy bueno ahora mismo. A ver qué nos da el ratón. Una tierra. Bueno, una tierra que... No sé qué hacer. Si meter esto en mesa o meter más daño. Serían otros cuatro más de daño y se quedaría con tres puntos de vida. Es que... No me gusta ninguna de las opciones, lógicamente. Dependemos de... Se queda con seis puntos de vida, ¿vale? Va a tirar un remodel masivo. Nos mata a los dos y si robamos criatura con prisa más furia monstruosa... Ah, y a Traxa. Nos ha metido la atrás. La Traxa también la iba a meter cuando quisieras. Encima hay que reiniciar Magick Arena. No ganábamos este turno. Si hubiese hecho furia monstruosa, sí. Se habría quedado con menos vida en lugar de con seis. Se habría quedado con tres. Pero sería la misma situación que ahora mismo. Tenemos un ratón blanco. Oye, oye. Tenemos un top deck. Tenemos un top deck. Y se llama ratón con mucho morro. Le damos más uno, más uno. E imploqueable contra criaturas de fuerza tres o más. Tenemos un... Ah, bueno. También nos valdría el mordisco incisivo. Mordisco incisivo también nos valdría. Pero no. No hemos robado ninguna de esas dos cartas. Bueno, podemos robarla ahora, ¿eh? Vamos con la furia monstruosa. Primero, a ver qué nos da esta guerra de la Mánima. Es letal. Es letal, es letal, es letal. Es letal. Juego un ratón nada más. Ahí venía otra. Juego un ratón nada más. Dañar dos veces pegaba... Dañar primero, por tanto, matábamos a Traxa sin que devolviese el daño. Y, por tanto, a Traxa no ganaba las vidas, ¿vale? Entonces, 7-5. Y jugaba además el ratón combate rabioso para ponerle otro contador más uno, más uno adicional. Y hacer todavía más daño, aunque no hacía falta, ¿vale? Esto simplemente es porque había celebración. Entonces le poníamos, le dábamos otro más uno, más uno adicional, ¿no? Además del dañar dos veces. Teníamos varios outs y no me había dado cuenta. Nos valían para esta partida el ratón multiarmado. No había caído en la cuenta de que este nos valía. Nos valía el hechizo de morder. Y nos valía el ratoncito que daba en bloquear, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!